Es un simulacro de incendio en la Escuela Municipal de Verano, en el Colegio Diego Velázquez de Albacete. Cuando los niños escuchan la palabra agua, evacúan el edificio sin prisas y de forma ordenada. Aquí tenemos una palabra código, que es agua, para no crear alarma entre ellos, sobre todo porque tenemos algún niño con necesidades educativas. Entonces, bueno, pues hay palabras como a lo mejor fuego, incendio, alguna cosa de estas, que les asusta más. Entonces, cuando ellos empiezan a escuchar agua o escuchan alguna sirena, pues ellos en orden y en fila, como ahora veréis, van bajando la escalera y realizamos la evacuación, no hay ningún problema. Los monitores acompañan a los niños en todo momento y se colocan en la entrada del colegio para no correr ningún riesgo. Los bomberos ya les han visitado para darles consejos y para enseñarles cómo trabajan. Los bomberos estuvieron los bomberos, les dieron una charla a ellos, estuvieron jugando con la espuma, el agua, que yo creo que a fin de cuentas es lo que más les gustó a ellos, lo que más necesitaban también por el tema de refrescarse. Y nada, les estuvieron hablando sobre los peligros del fuego, como qué hay que hacer en casos de emergencia, que cuando haya el caso de algún enchufe, que nunca echemos agua, en ese tipo de cosas. Unos 250 niños asisten a esta escuela municipal de verano, juegan en el patio y realizan manualidades en clase. Jugamos en las canchas, hacemos manualidades, hacemos juegos. Pues jugamos al fútbol, a muchos juegos y a hacer cosas con manualidades como pollos. Albace te cuenta con 12 escuelas de verano para 2.700 niños de entre 3 y 12 años y dan empleo a 240 personas.